Encierran en un psiquiátrico a Rafael Amaya tras sufrir delirio de persecución Muy triste, y es que luego de que se filtrara un video donde el actor Rafael Amaya aparece perdiendo el control y gritando al sufrir un delirio de persecución, pensando que un grupo de hombres querían privarlo de su libertad provocando un fuerte alboroto e incluso pidiendo a un grupo de policías actuar ante una situación que simplemente no existía los familiares de Amaya decidieron, aún en contra de su voluntad, internarlo en un hospital psiquiátrico mencionando que en un inicio pensaban que su problema se debía a un consumo excesivo de estupefacientes pero ahora se han percatado que sufre un trastorno de personalidad que le hace imaginar cosas Con lágrimas en los ojos, los familiares señalaron que el problema de Amaya comenzó cuando protagonizó la serie El Señor de los Cielos situación que lo llevó a perder el conocimiento del mundo real y ahora tener que estar en un hospital psiquiátrico por lo menos por dos años Fue una combinación de absolutamente todo, pero definitivamente protagonizar esa serie de narcos lo llevó al borde El problema fue que Amaya interpretó a un narco, lo obligaron a trabajar durante días sin descanso Estaba exhausto y todo el tiempo estaba metido en su personaje de un integrante de la mafia Anuado a esto, en la vida real comenzó a ganar muchísimo dinero, más que el que jamás imaginó Llegó un momento en que ya no distinguía la vida real de su personaje porque todo el tiempo estaba en él y porque además comenzó a llevar una vida muy similar Esto más el trabajo, más la fama, más las presiones se conjuntaron Y sí, lamentablemente como él lo dijo, hubo en cierto momento consumo de sustancias ilícitas Rafael no está bien, pero así como hay gente que se rompe una pierna o tiene que estar internado por un tumor Hay gente que tiene que internarse por una fractura en el alma y en la cordura Rafael está en ese proceso y no quiero que crean que estar en un psiquiátrico es algo malo No, al contrario, estamos seguros que tendrá una mejoría porque aún estamos a tiempo de salvarlo O eso queremos creer, comentó llorando un familiar Y aunque la familia planeaba mantener todo bajo discreción Se filtraron imágenes de Rafael en el psiquiátrico donde incluso tiene camisa de fuerza Pensamos que estaría en un área de personal mentalmente estable Pero con problemas de personalidad, no tan grave, pero no Está en el área de máxima seguridad donde incluso tiene camisa de fuerza Y tiene que permanecer en un cuarto totalmente aislado del ruido y de la luz No sabemos qué pasó, fueron muchas cosas que vivió y solo él entiende la situación Por ahora es un hecho su ingreso y no ha dejado de gritar que lo quieren matar o secuestrar Y que necesita entregar unos paquetes Como si él fuera Aurelio Casillas en la vida real y no Rafael Amaya, puntualizó el experto